¿Cansado de hacer lo mismo todas las navidades? Aquí en el gobierno del Distrito Federal hacemos hasta lo que no se debe con tal de que seas feliz. ¿Ah, no me crees? Pues mira, hicimos un cubo gigante donde te aguardan aventuras inesperadas. No es una playita donde te pasan un video de la historia de la ciudad mientras te distraen del video. No, eso no es. También tenemos toboganes gigantes que te harán sentir que vuelas, mientras ver volar a tu celular, tu morralla y cualquier cosa que no esté aferrada a tu cuerpo. ¡Yeah! Las áreas de comida designadas están calculadas para que la esquema de los autos que pasan como a medio metro de ti empiece a caer. Por eso no te preocupes, nosotros te cuidamos. Al lado hay unos aparatos para hacer ejercicio, por si la guajolota que te acabas de comer te cae pesadito. Así o más consentido, tenemos, obvio, una pista de hielo. Si no sabes para qué es, ni vayas, es en serio.